El informe difundido por Acaip UGT matiza que los centros penitenciarios de Algeciras, Botafuegos y Alaurín en Málaga fueron los que más incautaciones registraron con cerca de 690 y 688 móviles respectivamente. En estas prisiones se junta una buena parte de preventivos y condenados por los golpes policiales antinarco en el campo de Gibraltar y los que tienen que ver con el blanqueo de esa actividad criminal. En Albolote Granada fueron requisados 443 en Valdemoro Madrid 495 y en Valencia en el centro de Picasen 437. Este recuento de requisas se ha realizado en las cárceles del territorio de los últimos cinco años que ha estado bajo la gestión del Ministerio del Interior. Todas las cárceles excepto las catalanas este año ha tomado también la competencia sobre las cárceles vascas el gobierno de Euskadi. La Secretaría de Medidas Penales y Reinserción de la Generalitat no publica el dato que en Cataluña suele custodiar los subdirectores de seguridad de las prisiones. En el año 2019 fue el de más aprehensiones de este instrumento prohibido dentro de las prisiones para evitar que capos y delincuentes de base puedan preservar en el delito o gobernar sus redes criminales. Ese año se localizaron y se retiraron 2.585 teléfonos introducidos ilegalmente en las prisiones. El sindicato Acaip UGT ha reclamado un correcto funcionamiento de los inhibidores y aparatos de detección en las prisiones para evitar que los internos puedan hacer uso de móviles.